Quiero que la gente conozca que el mejor café se produce en mi distrito y que la gente del Capitolio pueda tener esa experiencia de su café, de su marca. No quiero que se vea como una competencia, sino que nos llevemos con mucho orgullo que la área metropolitana, que es donde nosotros trabajamos mayor tiempo, puedan conocer nuestro café. ¿Y por qué esto? Porque en octubre se celebra la semana del café y la actividad se titula del campo al Capitolio, con esa misma intención de que nosotros podamos allí y yo quiero que todos ustedes y los que están los que están invitados nos pudieron llegar lleven su producto, van a tener su espacio para presentarlo, porque quiero que realmente quede marcado en la historia de las paredes del Capitolio ese día y darle la importancia que tiene la industria del café en el país. Todos juntos tenemos un espectáculo de grandes ligas de que el mejor café se produce en la montaña y sobre todo en el Distrito 22, que tengan un salario en tu audio de la vivienda.